Una maestra exageradamente rubia descubre que es un clon de un híbrido entre humano y alienígena. Ahora deberá viajar a México y luchar contra una monja extraterrestre. Les presento Especies 4, un resumen de bajo presupuesto con música de Pablo Montero. Les aclaro que esta es la última parte de la saga y a pesar de ser una secuela, los personajes son nuevos y no hay ninguna mención al proyecto Zeti, al experimento con Syl o con Eva. Por lo tanto, no es posible ubicarla cronológicamente en la trilogía original. Podría ser incluso tomada como un spin-off, un feo remake o en el peor de los casos, como una p***a pesadilla. Nuestra protagonista es Miranda Hollander, una maestra de universidad que no tiene familia más que su tío Tom. Un científico quien también trabaja en la universidad investigando fósiles. Una noche tiene una cita con un hombre, pero algo sale muy mal. Al día siguiente, un corredor la descubre tirada en un parque y completamente desnuda. Su tío es informado por el hospital y corre a ver qué sucede, pero al llegar es demasiado tarde porque Miranda se transformó en un alienígena y destripó al personal que la estaba atendiendo. Su tío Tom le aplica una inyección que parece controlar su transformación, pero ya no es muy confiable. Por lo tanto, deben viajar a México para encontrar a su antiguo alumno. Tom dice que era un sujeto demasiado inteligente. Ambos trabajaron en el proyecto con ADN que llegó a la Tierra. En dicho proyecto fue creada Miranda. Es una fusión entre una muestra de ADN alienígena mezclada con ADN humano. Tom decidió retirarse de la investigación, pero se llevó a la pequeña y escaparon juntos a Estados Unidos, para después lavarle el cerebro inventando una trágica historia sobre su familia. Claramente nunca le dijo que era mitad extraterrestre, pero sí logró ser maestra gracias a sus habilidades que vienen de esa mitad alienígena. Una de ellas es aprender mucho más rápido que los humanos. En cuestión de segundos y sin abrir un libro, memoriza todo lo que hay escrito. En fin, esto es México para Estados Unidos. Tom ha estado controlando la transformación de Miranda inyectándole hormonas humanas, pero ya no surten un efecto duradero. Así que lo mejor que puede hacer es llegar a México y preguntarle a cada persona que vea en la calle si conocen a un científico loco llamado Forbes Maguire. Esta situación empieza a despertar el recelo de gente peligrosa, entre ellas una monjita salvaje, pero de esas que bailan en tubos, le saben al fútbol y saltan sobre los edificios. El pobre Tom se salva porque la monjita le teme a la policía y lo deja en paz, pero más adelante se topa con un gringo man que dice conocer a Forbes, su alumno perdido. Solo tiene que ir al monumento de la virgencita y subirse a un taxi para que lo lleve a ver a quien busca. El taxista llega hasta un taller en donde se transforma en un alienígena y trata de asesinar a Tom, usando los efectos especiales de Mortal Kombat 2. Pero el tío Tom es más astuto y le prende fuego. Con ayuda de Miranda le saca la verdad al gringo man acerca de Forbes, lo que los conduce hasta un laboratorio secreto, pero la prota usa sus poderes telepáticos y descifra la contraseña de la puerta. Forbes resulta ser un tipo que parece más un borracho que un científico. Digamos que creó su propia extraterrestre buenota solo para tener el sinrespeto espacial. La chica se llama Asura, es la monjita que atacó a Tom. No sé por qué estaba vestida de monja, pero supongo que sería con algún propósito para nada espiritual. La chica no habla mucho y únicamente le importa el deseo carnal violento. Forbes se lo pasa halagando la belleza e inteligencia de Miranda, lo que provoca el odio de Asura. Tom se entera que su antiguo estudiante ha estado creando a otros especímenes y dejándolos en libertad porque aparentemente se mueren rápido. En ese momento Miranda sufre un desmayo. Forbes le dice a Tom que simplemente la chica está vieja. Aunque se vea joven y bonita, ha llegado a su etapa final. Al parecer el ciclo de vida de sus creaciones son bastante cortas en comparación a la de los humanos. Un cambio bastante notorio en comparación a las anteriores películas. Asura también cumplirá su etapa y al morir Forbes fabricará otra y otra y otra y otra y otra. Eso es lo que lleva haciendo durante mucho tiempo. Obviamente la chica lo oye y no se le ve muy contenta con eso. Ok, no. Tom le cuenta la verdad a Miranda, pero parece asimilarlo de manera muy natural. Más o menos. Decide que sería mejor arreglar las cuentas con... ¿Dios? Por si acaso cuando muera resulta que tiene alma y termina directo en el infierno por haber despachado unos cuantos médicos y enfermeras. Luego quiere volver a su casa y entregarse a la policía. En su cabeza tiene sentido llegar y decir Oficial, soy una chica mitad humana mitad xenomorfa y por accidente le abrí la cabeza a unas personas con mi lengua de 4 metros. No digas mamadas, Mary Jane. Forbes aparece y les dice que la única forma de alargar la vida de Miranda es despachando a otro ser humano. Algo así como en Destino Final 5. A soul for a soul. Además piensa utilizar algún traficante o vago que nadie va a extrañar y aparte realiza en un servicio comunitario. Miranda se rehúsa, pero cuando tiene un ataque, Tom decide buscar a una chica de oficio nocturno para usarla como donante de células. En un giro a argumental bastante inesperado, la fufurufa trata de robarlo, pero Asura le salva el pellejo al pobre tío Tom. De alguna manera que los guionistas se sacaron de los huevos, Miranda termina dentro de un capullo nuevamente. Cuando inyectan las células, provocan una reacción inesperada, pues en realidad su parte alienígena termina tomando todo el control y se vuelve alguien más agresiva. Incluso quiere tener delicioso potente con Asura. Aunque no se pueda reproducir. Solo déjenme hacer una cosa. ¿Qué cosa? Coger con esta chica aquí. No, ya vale mal. Déjame coger. Asura amor, quiero hablar contigo afuera. Le digo, no. Como Forbes no la deja, pues Miranda decide provocar al señor que la cuidó desde niña y que nunca ha sentido ningún tipo de interés cochinote hacia ella. Eh, creo que le inyectaron células norteñas. Y te desnudo. La prota escapa en busca de un semental para su proyecto de grado. Casualmente se topa con un recepcionista que también es híbrido, pero se lo despacha al notar que no le sirve. Cada creación híbrida de Forbes es estéril. De esta manera nunca se multiplican. Por eso los deja ir. Mientras Tom la busca, Asura trata de matarlo porque... porque... Porque a huevo que sí, por alguna razón odia a Tom y a su hijita. Pero de todas formas, eso no impidió ayudar a capturar a una fufurufa para que Miranda se salvara. Creo que hay un fallo en tu lógica, pero... no entiendo. Asura lo ataca como si fuese una especie de X-23 pirata, pero acaba aplastada por una cruz gigante. La prota le roba el vestido a una cantante de bar y la atraviesa el cráneo a un sujeto de la pista de baile. Al salir se topa con Forbes. Ella lo único que quiere es tener un bebé. Como no puede tenerlo con alguien de su especie, planea obligar a Forbes para que le haga uno. Prácticamente lo obliga con B de vaca. Y luego lo mata con su lengua. Todo un clásico. El tío Tom llega muy tarde. Encuentra el cuerpo frío de Forbes y a Miranda con un paquete en su panza. El tipo todavía está en su papel de padre de familia. Sigue creyendo que la chica puede volver a ser como antes, pero eso ya no es posible. Aunque inesperadamente, cuando Tom la lleva al laboratorio para observar al bebé, la parte humana de Miranda vuelve por un momento y le pide a su tío que es mejor que la asesine antes de que sea demasiado tarde. Antes de que podamos idear una teoría que explique toda esta locura, aparece la gata salvaje. Y por supuesto hay una épica batalla entre dos alienígenas bastante sexys. No hay mucho que ver, porque para evitar que el público note el bajo presupuesto, las luces relampaguean como discoteca de mala muerte. Azura atraviesa a Miranda con sus pinchos y Tom le dispara con una escopeta, cae por un agujero y ya se murió. No se regenera como Silo Eva. Otro cambio en esta historia, pero ¿a quién le importa? Esta cosa salió en DVD. Me siento estafado. Antes de morir, Miranda se despide agradeciendo por haberla cuidado y se muere. No se sabe si tuvo al bebé o no. De todas formas, el tío Tom explota todo el sitio y a la verga. Fin. Curiosidades curiosamente curiosas. En Species 3, los productores querían que la película tuviera un diseño un poco diferente para la criatura diseñada por H.R. Higer. Pero debido a que él no quiso trabajar en la secuela, fueron rediseñadas por Rob Hiderstein. Luego, en Species 4, tampoco volvieron al diseño original. Por el contrario, se ve aún más diferente que en Species 3. Su color, su cráneo y algunas armas de ataque fueron añadidas. Incluso la forma de la columna vertebral que sobresale en su espalda. Fin de las curiosidades curiosamente curiosas. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que este contenido está patrocinado por las siguientes personitas y por los Patreons que llevo en mi Kokoro. Si quieres apoyarme, puedes descargar Kuwait, usar mi código de referido y seguir mi perfil. Recuerda que ahí subiré contenido que no subiré aquí en YouTube. Otros resúmenes, curiosidades y otras cositas más. También puedes comentar... Y dejar un bonito like. Soy el Tío Zad y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!